La Asamblea nunca se ha negado a ningún debate. Intentar plantear las cosas así es intentar construir una mediaverdad que es un error, que es que hay una parte de la oposición y de la Asamblea que no quisiera nunca discutir nada y hay otra parte químicamente pura y elevada que va a forzar a que los demás tengan que discutir. La Asamblea no puede reivindicar ningún debate político, porque además las cosas que son un hecho notorio tienen que tener con el Parlamento. Y la Asamblea no ha discutido eso hoy. No es que lo discutió nada más hace unos meses, es que la Asamblea Nacional, desde que somos minoría parlamentaria, ha discutido todos los casos de corrupción, todos los escándalos de este país, porque para eso están los parlamentos. Los parlamentos no se pueden hacer los locos en las discusiones. Ahora, lo que sí no puede pasar es plantearnos las discusiones para crucificarnos a nosotros mismos. Plantearnos las discusiones para ver cómo hacemos un parte agua y volvemos a hacer quiénes son los de un lado y los de otro, porque esa dinámica es la dinámica del caimán que se muerde la cola pensando que se está alimentando. No es verdad, te estás comiendo tú mismo. Y aquí todas las cosas, todas las cosas que hay que discutir, hay que discutirlas sin jalarse las greñas y sin fanatismo, porque nosotros tenemos que hacer foro político que le demuestre al país que tenemos la madurez para dirigirlo, que le demuestre al país que tenemos la altura necesaria para dar las discusiones y que además tenemos pertinencia en el momento político que estamos viviendo. Diputado, para finalizar, le dejo el micrófono abierto para que envíe un mensaje al país. No, muy corto, porque además ustedes son un medio que yo admiro mucho y aprovecho para hablar de una cosa que creo que es muy importante. Este programa que es principalmente por redes, es un programa que sirve para dirimir y aprovechar cuáles son los medios y los vehículos de información. Este es un país donde la desinformación es parte de la estrategia gubernamental. Este es un país donde las noticias de mentiras, donde las medias verdades, donde los corrillos están construidos para que usted tenga desesperanza, para que usted se quede paralizado, para que usted sienta que no hay manera de salir de esto. Infórmese bien, derrote el miedo, derrote la desesperanza, porque en unos añitos cuando veamos para atrás y veamos cómo salimos de esto, nosotros mismos nos vamos a voltear y nos vamos a decir, no solamente es que lo aguantamos, es que tuvimos más fuerza que los que intentaron destruirnos. De esto vamos a salir, así que mucha fuerza. Y si Requesens, que está preso, no se rinde, nosotros que estamos en la calle no podemos hacer menos de lo que él está haciendo. Gracias diputado por asistir al programa. Le agradecemos a todos los que se conectaron, enviaron sus preguntas, sus comentarios y también a la productora audiovisual Capitolio que nos ilumina el set. Hasta la próxima.